Tiene una delante, ah antes, paréntesis, esta para simplemente traigo no es mía, es de ustedes, entonces al concluirlo sin ningún problema se las voy a facilitar, vale, para igual porque obviamente si la quieren tener y para que tengan este tipo de gráfica, que si se dan cuenta viene muy muy bien, viene muy bien explicada. Te comentaba, profe, es el pulgar y aquí abajito viene lo que es el escafoides, ese escafoides es uno de los más lesionados en nuestra disciplina y me llama la atención, ¿por qué? Porque si yo tengo conocimiento de que esta lesión puede ocurrir, porque todos estamos de acuerdo que la mano, el boxeo es antinatural, la mano no está diseñada para golpear, la mano está diseñada para sujetar. Luego entonces, mi disciplina, dentro de todos los parámetros que ya sabemos de la completidad que representa, todavía aún así atento con nadie, vale, entonces nosotros tenemos que tener la particularidad de poder hacer un vendaje que me ayude a evitar este tipo de decisiones. Ok, ahora, yo como entrenador, también un poco como metodólogo, he encontrado una correlación en las etapas de entrenamiento con el vendaje. Y esto adquiere también un principio de entrenamiento, que es el principio de especialización y el principio de adaptación, ¿vale? ¿Por qué? Y lo voy a poner muy fácil, ¿por qué cuando nosotros nos vamos, nuestros atletas por los que van acercando a su prueba fundamental, ¿por qué ya les empezamos a poner el vendaje que van a utilizar en la competencia? Porque se tiene que adaptar. ¿Cuántas veces no pasa que los vendamos con… he visto profes que los vendan con… ocupan dos vendas, ocupan dos vendas y media, dos vendas y un colchón, o ahora ya con toda esta parte de mercadotecnia que hay, en donde hay sustituto de venda, ¿no? Y me llama la atención que ese sustituto de venda probablemente lo hizo alguien que desconoce de la disciplina, porque el sustituto de venda no trae protegido el pulgar para empezar, ¿no? Entonces, ahí ya cae en una incurrencia. Entonces, yo tengo que atender a esa necesidad, ver que no tiene y subsana. Ahora, fíjense, vendaje y entrenamiento en una etapa de fuerza y o periodos de choque. ¿Quién me dice que es un periodo de choque? Que no sea el profesor. No, no, no. ¿Una etapa de fuerza? Bueno, entonces sí, por favor, ayúdanos. El periodo de choque es cuando se establece ya una situación entre los choques. Ok. Hay una particularidad en los periodos de choque que tiene que ver con dos factores. Principios de la carga. Alta intensidad y volumen alto también. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero si yo les digo que mi unidad de entrenamiento tiene una particularidad y tiene un alto volumen? ¿A qué me refiero con el volumen? Cantidad. Ok. Quiere decir que a lo mejor mis entrenos hoy van a, su unidad de entrenamiento va a durar a lo mejor 90 minutos, 120 minutos. Dependiendo. Entonces, fíjate, dice, esta etapa se caracteriza por tener estímulos de alto impacto y de mayor contracción muscular. Buscando reclutar el mayor número de fibras musculares. Predomina el volumen sobre la intensidad. Fíjate, ya utilicé dos paratitas de entrenamiento. Predomina el volumen sobre la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar desarrollar la fuerza en mi atleta, pero no necesariamente lo tiene que hacer rápido. ¿Vale? Por ejemplo, cuando utilizamos un medio auxiliar como la gobernadora, nosotros sabemos, o bueno, ya vamos a ver hasta por el unido que la lista sabe, que tiene que tener una buena parada de combate, buenos anclajes, movimientos rotatorios a nivel técnico, para poder generar un buen golpe, eficaz, pero sobre todo, ¿qué dicen? Potente. Fíjate, ya hablamos de potencia y estamos hablando de dos capacidades físicas mixtas. La rápida y la fuerza para desarrollar la potencia. Entonces, muy probablemente, la potencia se caracteriza por ser estímulos muy altos, a niveles máximos y sub-máximos, pero ¿saben qué? Que carece de rapidez. Luego, entonces, si yo hablo de potencia, pues no voy a hablar de una combinación de más de cuatro o cinco gestos. Una combinación corta. Entonces, ahorita lo que vamos a desarrollar, porque esto es tío y co-práctico, nos vamos a ir enriqueciendo entre ustedes y yo, que hay una propuesta que traigo con dos vendas. Vamos a utilizar dos vendas. Ahorita yo traigo una venda de número siete, pero puede ser de cinco sin ningún problema, y una venda de cinco. Y vamos a poner a alguien que me quiera apoyar para poder realizar el vendaje. Y vamos a ir atendiendo a las necesidades y un platico acerca de... Ok, por eso. Está mal. Ok, ojo, el vendaje de entrenamiento, de entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿quién me apoya, por favor, algún profesor? Está mal. Ok. Sí. Entonces, ¿qué hago con un vendaje de entrenamiento empujado? Que tiene una correlación con una etapa o periodo de fuerzas. En donde yo voy a tener... Donde yo así que mi atleta va a buscar reclutar el mayor número de fuerzas populares, porque lo que quiere es desarrollar esta fuerza. Luego entonces... Con la venta, una venta de siete. Ahorita traigo una venta de siete, pero puede ser de cinco. Vamos a hacer un colchón, mantenga lo más extendida que pueda. Estás con tu mano. Ahorita lo que voy a hacer, primeramente, voy a hacer un colchón. Sí, claro. Es la de lo más extendida. ¿Por qué le pido a mi atleta que tenga la mano extendida? ¿Por qué le pido a mi atleta que tenga la mano extendida? ¿Quién me dice? O sea, ¿por qué así y no así? Para que... A ver, profe. Buenos días. Buenos días. Es para darle mayor extensión a los gustos o a las populaciones. Sí. Y al momento de hacer el vendaje, el armando va a sufrir diferentes tensiones. Así que debe de irse acostumbrando y ajustando el vendaje según la tensión y fuerza que va a lo largo del pedal. Exactamente. Entonces, yo le voy a pedir que la tenga en extensión porque como yo voy a ir haciendo un movimiento que va a ir apretando, que va a ir haciendo una contracción, o sea, yo estoy haciendo una fuerza, entonces, si yo tengo la mano así, muy probablemente el vendaje le quede apretado. ¿Y qué pasa si ahí está muy ajustado? ¿Qué es lo que...? ¿Perdón? Exactamente. Cortando la circulación. Cortando la circulación, ¿qué crees? Que ya no vas a tener poder, no vas a tener una circulación adecuada y sobre todo va a empezar a tener síntomas, a lo mejor de fatiga, porque no hay un riego de torrente sanguíneo idóneo para la disciplina. Ok, aquí ya dice su... Le dice, cierra la... Ah, sí. Perdón. Junto a los dedos. Sacó y aquí voy a tener un pequeño colchón y le doy cinco vueltas. Este colchoncito lo voy a poner ahora sí y voy a volver a pedirle a la atleta que tenga su mano en extensión y lo que voy a hacer es pasar primero por aquí. Yo me tengo que guiar, yo como entrenador me tengo que guiar por los metafalángicos que están aquí, que son la conexión de las falangas con los metacarpeanos. Entonces yo me voy a apoyar aquí sabiendo que aquí es... Ah, ok, correcto. Por la parte de abajo lo detecto y empiezo. Doy una vuelta, dos vueltas y después este lo volteo. Lo doblo aquí para darle una mayor proyección al vendaje. De igual forma, dos vueltas. Ya tengo bien asegurado mi vendaje y me voy a ir a la parte de la muñeca. En la muñeca puedo utilizar a lo mejor un corte de en espiga o circular. Aquí lo vamos a hacer en espiga. Una molesta. No te puedes poner completamente del lado para que siga acá. Sí, perdón, disculpa. Ahí está. Ok. Y le voy a... Aquí concluyó la primera parte. ¿Qué decíamos nosotros? Pues vamos a ir para atrás. ¿Qué decíamos nosotros que era imprescindible? Ya me quedé. Ya no, quería ponerle. ¿Qué decíamos nosotros que era imprescindible? Porque miren, si ustedes se meten al YouTube ahora con estos medios, hay muchísimos vendajes, ¿no? Hay muchos... Inclusive hay un video por ahí por ejemplo de Freddy Rush que lo denominé la venda infinita porque nunca se acaba ese vendaje. Y hay muchos. ¿Pero qué tengo yo que atender? O sea, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál es el correcto? El correcto es el que me reúna esas características. Si ahorita viene un profe y me dice Ah, no, profe, yo no doblo el colchón pero le doy más vueltas. Adelante, está correcto. Aquí que estoy atendiendo a la parte de los metafalángicos y los nudillos. Aquí ya hay una proyección de nudillos con un colchón. Con un colchón bastante bueno. ¿No? Ahora, con lo que me quedó de venda que es solamente una le di un apoyo a nivel de tensión y de estabilidad en los cúbito y radiocarpianos que son las articulaciones que se ven involucradas en el golpe en la muñeca. Y es mi primera venda. Aquí yo ya estoy atendiendo dos necesidades. Ahora, fíjate. Por favor, me lo detienes aquí, por favor. Ahora, fíjense. Bien importante. Bien, bien importante algo. Y esto es de... de un médico. ¿Cómo nosotros normalmente vendamos? Con la venda hacia adentro, ¿sí o no? ¿O qué crees? Que si tú le das... No está mal, ¿eh? O sea, no está mal. Pero si tú lo haces al revés, o sea, que la venda esté hacia afuera, te garantiza mayor tensión. ¿Va? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a empezar de la parte más distal a mi articulación de la muñeca. Ahí le puedo que suelte. La venda está por arriba. Y empiezo igual con un vendaje. Lo empecé a circular y le doy estabilidad con un corte de espiga y cierro con el circular. Ahora, me voy al pulgar para proteger, ¿qué decíamos? El escafoides. Repito, este es un vendaje para una etapa de entrenamiento donde hay alto impacto, en donde hay un desarrollo de la potencia, de la fuerza, o inclusive de la fuerza de resistencia, que significa mantener los mismos estímulos a unas grandes intensidades durante un tiempo prolongado. Ok, ya le protegí, ¿qué crees que lo vamos a hacer? Dos veces. Ahí está. Dos veces en la parte del pulgar, protegiendo y asegurándome que el escafoides ya está salvaguardado. Ok, ahora me voy con la parte de los anillos. Aquí también hay muchas, pues muchas teorías, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que, la función del anillo es proteger, evitar, perdón, la luxación a nivel de los nudillos, de interfalángicos, que son los, el huesito que tenemos aquí. Dígame, profe. Este, una pregunta. Dígame. En el vendaje de la muñeca, ¿no sería el factor principal hacer un tipo de cruzado? Exacto, sí, es el vendaje de tipo espiga, es el que estamos utilizando cruzado para poder, pero, ¿por qué es más favorable? Porque los músculos, como les comento, nosotros estamos atendiendo una necesidad anatómica y esta necesidad anatómica tiene que ver con un músculo extensor que se origina en la parte humeral del codo y acaba en las falanges. Fíjate, o sea, es desde aquí hasta acá. Entonces, el profe acertadamente dice, pues un vendaje a nivel, perdón, que se ha cruzado me va a ayudar a tener una mayor tensión y sobre todo va a atender a la misma necesidad anatómica de la mano. O sea, eso ya está hecho. Ok, en el anillo no lo voy a ahorcar para evitarme problemas de circulación. Entonces, donde entra, entro por fuera y voy a pasar y voy a salir hacia el mismo lado por donde empecé. No lo estoy ahorcando. Paso y aseguro la venda por abajo, me voy a pasar hacia el otro lado porque tiene que ser en el extremo porque estoy respetando ese principio en donde viene en forma cruzada. Voy a pasar asegura por abajo y de igual forma acabo con los cuatro. Aquí tengo un vendaje funcional, viene por el último, en donde no estoy arcando ningún dedo, en donde estoy dándole protección y voy a acabar en la parte superior. Y concluyo en la parte de la palma. ¿Por qué en la palma? Bueno, yo le encuentro una funcionalidad que es evitar que se le safe la venda, pero tampoco hay ningún problema si ustedes lo llegan a acabar en la parte de la muñeca. No hay ningún problema, lo puedo asegurar. Yo aquí lo que estoy haciendo es sacando la palma. Y ahora, profe, si te das cuenta, tengo yo libre la palma de la mano, hay un buen riego sanguíneo, tengo protegidos todos los dedos, doble protección en el pulgar y este es un vendaje funcional para una etapa de fuerza. ¿Vale? Va, listo, profe, gracias. Si quieres, quédate en lo que se continúa. Ok. Ok. Tenemos ahora un vendaje en sesión. Ya voy a acabar. Ok. Seguimos. Vendaje en sesión de alta intensidad. Mande. Sí. No, no es para esto. No, es mucho vendaje lo que no es. Es un, es un, ocupe dos vendas, podría usted considerarlo mucho, mas sin embargo, recordemos que es un vendaje que tiene una correlación con una etapa del entrenamiento en donde vas a tener a tu atleta 60, 90 o tal vez 120 minutos pegándole al costal con una intensidad alta. Es que yo no he visto cuando se pone mucha, mucha, y el día que... Claro, sí. No, estás correcto. Acuérdense que estamos hablando acerca una del vendaje que es funcional para la etapa, pero que tú, profe, te tienes que ir asegurando que conforme vas avanzando en tus etapas de entrenamiento, no trabajas la misma capacidad. Va a haber periodos en donde le vas a dar proyección a la etapa de la fuerza, en un... ¿Qué te gusta? Un mesociclo, por ejemplo, en un Edmander. Dos vendas considero que es una persona muy alta, muy alta, una chica pequeña, o uno de cero, una manuelita, hasta un evento o un paso. Es correcto, es correcto. Sí, recordemos, buen aporte, porque no me recordaste esa parte, recordemos que el atleta puede tener a lo mejor, por ejemplo, el profe tiene una mano promedio, pero podemos tener, a lo mejor se me ocurre que tuvieras un atleta a peso completo, de talla grande, muy probablemente su mano sea anatómicamente más grande, su segmento corporal sea más grande, y que podrías tú que atender, te repito, la necesidad del atleta, ¿no? Pero básicamente lo que quiero conceptualizar es la etapa con la etapa del entrenamiento con el uso de una venda que te ayude para tu etapa, nada más. Ahorita vamos, por ejemplo, en la parte donde hay sesiones de... que se ve bien la imagen, el audio. probablemente de media o a lo mejor menos, o me puedo ayudar con lo que dice aquí, por ejemplo, dice un esparadrapo, pero vamos a eso, dice, en los mesociclos donde buscamos desarrollar la rapidez, hacer uso de un esparadrapo tela adhesiva, será idóneo para estabilizar los músculos extensores que se ven disminuidos por la fatiga periférica. Fíjate, ya no tiene que ver, hace rato hablábamos del gesto motor técnico, ¿no? Me puedo lesionar si no hago un buen golpe con estructura técnica. Ahora te estoy hablando de un golpe en donde ya hay una presencia de fatiga y por estar calmado voy a medir la mentalidad que es bien dura y bien estricto cuando dicen, él lo está haciendo mal, baja la mano, no extiende bien el brazo, ¿ok? Todo eso tú lo desvilos en 30 segundos, lo puedes ver, pero si tú atiendes a la necesidad fisiológica, es evidente que si lo que tú estás buscando es rapidez, que haga el mayor número de contracciones musculares para desarrollar la rapidez, es imprescindible que se va a romper la técnica, o sea, es hasta cierto punto lógico por la velocidad, pero ahí estoy atendiendo a esa capacidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás cansado y te desagando, ¿qué pasa? Y te desagando, ¿qué pasa? Ya me sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues por esta cuestión, porque ya estás atentando contra la técnica, ya no hay una buena disposición energética tampoco, y lo único que va a poder es que te vas a terminar lesionando, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar por ejemplo una venda de las de Big Ben, ¿por qué la tenía? ¿No miran una negra? O Big Ben, pero están una venda, pero de las que tienen… Corchón. No, corchón, pero de las que tienen… El velcro. El velcro. Como la del tigre que me diste. Hay una parte que es importante también señalarla. Como yo voy a voy a trabajar sobre… Voy a trabajar sobre la parte de la capacidad física que tiene que ver con la intensidad y con la rapidez. Entonces, ¿qué crees que me dice la regla y que me dice la metodología? Me dice, ¿por qué no te apoyas de un esparadrapo? El esparadrapo es una tela adhesiva. Ustedes pueden utilizar una tela adhesiva. ¿Con qué finalidad? De inmovilizar. ¿Es cierto o no? Que por ejemplo en lo que se busca es hacer un tipo férula. Por ejemplo, de rango profesional que está inicio. Y estabiliza, pero sobre todo que le va a dar una protección muy importante. Pero no me voy a meter en ese tema, pero dentro de la parte de adentro. Ahora, fíjate, le encontré una funcionalidad muy importante a una de las vendas de Big Ben. Quiero apresar que por eso las voy a hacer. ¿Sí? Sí. ¿Me voy a escuchar? Vamos a tratar de que nos vean todos. Ya voy a concluir. Ya estoy por concluir. Agárrala del micrófono. Volvemos a lo mismo. Ahora está diseñado para empezar hacia adentro. No, agárralo. Gracias. Ahí está. Vamos a asegurar los nudillos inicialmente. En el vendaje pasado, ¿qué característica tenía? Empecé a ir sin colchón, pero ¿qué crees? Que en la segunda venda empecé de la puerta digital de la muñeca, no de la puerta alejada de la muñeca. Por el diseño de la venda propiamente tengo que empezar por los nudillos. ¿No? Lo que les digo es funcional. O sea, no existe una regla como se ve. Ok. Aseguramos dos veces. Hacemos un vendaje circular o igual de espiga como a ustedes mejor les parezca. Me voy al pulgar y voy a empezar a ligar. ¿No? Los anillos. Puedo hacer igual cuatro y te les voy a enseñar uno de tres. O bueno, este de una vez para que no, para ahorrar ya. Ya conocen ese que ocupo todos los anillos. Ahora, empecé igual por la parte este, Al final, yo ya no voy, estos dos dedos ya no los voy anillando. Para darle mayor estabilidad y utilizar el poco, la poca voy a ahorrar venda. La voy a utilizar mejor en la muñeca. Voy a pasar simulando por atrás de los nudillos y voy a subir en la parte del medio. ¿Vale? Y le damos un poquito de estética posición en la parte de los nudillos y que creo que aquí viene la parte que les comentaba. Este resurgito me va a ayudar a mí y va a subsanar la parte del esparadrapo. Entonces, este le va a dar más tensión todavía. Lo voy a hacer de manera circular en la muñeca. Luego entonces, yo aquí tengo un vendaje en donde ¿qué me dice la regla? Dice, hacer uso de un esparadrapo cerebro para estabilizar los músculos extensores que se ven disminuidos por las latigas periféricas. Músculos extensores y flexores que vienen en la parte de atrás. Entonces, esto a mí me va a ayudar. Le encontramos esa connotación inclusiva hasta metodológica a uno de los productos de Big Ben. Y tenemos igual una palma con un buen riego sanguíneo y, si se dan cuenta, es también hasta estético. Entonces, este tipo de vendaje me va a ayudar muchas veces. Me va a ayudar para poder desarrollar trabajos de rapidez, de rapidez, ojo, que sean contiguos, que sean de alta intensidad o de frecuencias de golpes. Ahí está el vendaje. ¿Vale? Y, bueno, ya la parte del vendaje de etapa competitiva. Ahí ya me voy a meter en situaciones porque la regla no exime, la regla es muy clara y son, atenderemos a las necesidades y requerimientos del reglamento. Ya me toca hablar de la parte de entrenamiento. Y cerramos con una frase que en particular me gusta. mi único mérito como entrenador es amar mi profesión. Creo y estoy totalmente convencido que en el boxeo no nada más está la parte en donde me tengo que cultivarse. Siempre van a poner el corazón. No hay entrenador que yo no conozca que siempre ve a los atletas y siempre busque lo mejor para darle a los atletas. Inclusive, ustedes ahorita están aquí, pero no están por ustedes, están para sus atletas. Porque el poquito conocimiento que se van a llevar hoy se lo van a llegar a aplicar a sus atletas. Y eso es algo que para mí tiene mucho valor y también por eso decidí contribuir con el profe Reyes. Dígame, adelante. ¿Qué puede problemas con este lenguaje? ¿Es el sector de lenguaje que no debe ser profesional? Mando. Mando. Este es el lenguaje de una mujer. Ok. Profesional también. Este es el colchón. Este inclusive es el tipo de material que se utilizó. Y aparte es mucho el colchón. ¿No? Segundo, este sí es venda a casa. ¿No? El venda a casa es el que tiene que utilizar para los profesionales. Y este es exactamente el grosor, el número de capas que tiene y aparte es una venda que me atrevo a decir que es 100% algodón. ¿No? Entonces imagínate. ¿No? Venda a casa. Pues fíjense qué bueno que estamos aquí de ahorita reunidos para poder determinar bien los parámetros que tiene que utilizar en la parte profesional. por mi parte es todo. Gracias por escucharme y les voy a dar tengo mi canal de YouTube que es Boxing Inteligente y la gente que guste que le mande la presentación le repito es suya me pueden escribir a mi página de Facebook que es Edgar Boxing Coach y pues adelante él va a ser para ustedes. Mande. Una pregunta en el caso de que su atleta ya esté mencionado del nudillo que realmente ya reinstaleció el problema de su ¿qué harías ahí? Fíjense muy buena pregunta profesor Nabuco el nudillo prominente que se desarrolla por el uso obviamente de generar golpes en los implementos de boxeo hacen que se salgan que tengan un poquito más de prominencia yo escucho por ahí a un profe que me pareció acertado que tú subsanes que tú cuando haces el colchón vamos a poner un ejemplo rapidito vamos a me apoyan entonces la pregunta del profe va dirigida ¿qué pasa cuando yo ya tengo un atleta que ya que ha originado a lo mejor una lesión y por ende se hizo un nudillo prominente que también es muy común en el boxeo ¿no? porque pues por esta parte del método de repetición que rige el boxeo y se hace entonces decían los que saben que voy a hacer un colchón entonces voy a hacer un colchón vas del lado que se pueda si, si, perdón gracias ok voy a juntar los dedos ok aquí ya tengo mi colchón y yo voy a cierrarlo ahora y yo al ponerlo me doy cuenta que donde necesita a lo mejor vamos a ponerlo así como tres vamos a utilizar entonces vamos a darle ahí al colchón le daríamos dos vueltas más o menos aproximadamente para que quede lo mayor posible uniforme por así decirlo uniforme entonces por así decirlo entonces aquí el que lo tenga abrelo otra vez este nuevo y ahí yo voy a empezar mi vendaje atendiendo a la parte ya la parte que tenía más prominente ahí sigue a la lesión exactamente y en pareje si te das cuenta de si es cierto mira tú tienes esa lesión precisamente y mira ahí queda un vendaje totalmente regular y bueno ya con todo lo que vimos ya no quiero quitarle más tiempo a los demás ponidos ¿vale? ¿alguna otra duda para servirle? ¿ese tipo de lesiones se pueden prevenir como que había un método es correcto es correcto dependiendo dependiendo las características de tu box es el colchón que lleva por eso no es un número acertado de vueltas depende ni de vendas tampoco ni de vendas tampoco ¿no? díganme por favor pregunta entre el vendaje profesional y la materia hay dos diferencias se usa un material de algodón como la de la que se usan como un entrenamiento y vendaje profesional de venda de gasa ahora ¿cuáles son los propones? ¿por qué para una cosa ¿por qué para profesional venda de gasa? bueno pues inicialmente como cuando utilizaron la ventaja del vendaje amateur en ese tipo de vendaje bueno es hasta cierto punto es tan simple como compleja tu pregunta porque recordemos en la parte del entrenamiento nos estamos utilizando implementos medios axiliares como una gobernadora un costal mano de carga bla 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 luego entonces yo tengo que atender a esa necesidad pero en la parte combativa en la parte profesional tú no le estás pegando un costal tú ya le estás pegando un rostro para empezar luego entonces la venda gasa es más cordial si ustedes se dan cuenta y ahorita lo van a ver con los profes en el desarrollo del vendaje profesional el vendaje utilizas tú el esparadrapo antes un dedo antes de llegar a los nudillos por ejemplo porque no puedes atentar porque lo golpe como lo generas con los nudillos si hay un único que va a tener intervención es la venda gasa porque es más cordial eso sería la diferencia principal que en una utilizas implementos auxiliares que están rellenos de acerrín de tela y otro pues vas contra aguasas pues les agradezco mucho la atención les agradecemos nuevamente a todos ustedes por haber asistido a este curso todavía sigue les vamos a presentar al profesor Arturo Tobar quien él nos va a dar un curso muy breve de tipo olímpico este curso más que nada yo lo digamos lo organicé junto con mis compañeros debido a que como he ido a algunas funciones de boxeo amateur en algunas ocasiones algunos profes suben a su competidor con vendaje con colchón entonces y eso ha pasado muy seguido entonces ahorita el profesor Arturo Tobar nos va a explicar por qué no se debe de subir así a un competidor algunos posiblemente lo puedan hacer para llevar ventaja o por ignorancia también entonces esto es precisamente cada día aprendemos una cosa diferente y no hay pena no hay ninguna vergüenza por el cual nosotros podamos preguntar alzar la mano al último si quieren aquí preguntarle a nuestros compañeros las preguntas las dejaríamos al último más que nada por el tiempo que tienen nuestros compañeros de profesional digo esto puede ser a lo mejor una punta para seguir haciendo más cursos entonces les paso al profesor Tobar muchas gracias por haberlo hola buenos días bien pues aquí voy a exponer un poco de mis conocimientos la oportunidad que nos han dado aquí en estar como entrenador en más de 18 olimpiadas nacionales y bien vamos a a ver lo que es realmente el reglamento para el vendaje si en tipo olímpico bueno presentamos aquí parte de la anatomía de la mano la importancia del vendaje son los temas que vamos a estar dando como vieron ya el echado ya mostró cuáles son los huesos que componen la mano si y aquí tenemos si el por qué es tan importante un vendaje si el propósito del vendaje es proteger la arma más importante del boxeador sus manos las manos están compuestas por pequeñas uniones de huesos que pueden fracturarse fácilmente por el impacto de los golpes respectivos verdad las vendas son para sortuilaca de las manos y darle apoyo a las muñecas dedos nudillos y a toda la misma mano bien como ustedes saben si la parte de los nudillos la parte de los metacartianos y los carpos es donde lleva más el impacto del golpe ya sea en el costal en la gobernadora en las manoplas y esto nos da a que si no tenemos un buen vendaje una aplicación de vendaje pues no estaríamos protegiendo y sobre todo haciendo lo principal que es una prevención para nuestros boxeadores porque si una lesión en un metacartiano en la propia muñeca o en unos carpos pues prácticamente le estamos diciendo adiós al box porque cada rato vamos a estar con lesiones lesiones cuantos no los boxeadores tuvieron que retirarse porque las manos se les ponían como jitomates ya maduros entonces a muchos nos tocó estar pues en el hielito en la parafina y etc etc una mano bien vendada se va a convertir en un puño bien sólido cuando cierres la mano un mal vendaje puede provocar la lesión en una mano o ambas manos ya sea en el entrenamiento o en la propia pelea y una lesión en las manos o en una sola mano puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota cuantos no verdad de nosotros estamos en el combate nuestros peleadores están en el combate y el gesto que hace al recibir una lesión por pegar en cualquier parte del cuerpo que sea por una mala trayectoria ya sea mecánicamente y por ahí oíamos hace un rato de la fractura más común en el boxeador de un sacateando en el quinto por cierto que es el más frecuente entonces nosotros que decimos le pagamos la pelea porque pues si no está jugando nada pues se está jugando las herramientas de su carrera que es la mano o las manos si bien entonces nosotros en el boxeo olímpico en el boxeo que nosotros practicamos darle más énfasis al amateur solo utilizamos una venda por cada mano que las medidas son de 2.5 por 5 metros de largo y va aplicada en cada mano vamos a hacer una demostración de la aplicación del vendaje como ya lo vimos hace un rato la aplicación del vendaje para los entrenamientos y se comentaba también que hay una parte de la adaptación a la hora del golpeo nosotros en el boxeo olímpico pues prácticamente tenemos que tener la base de los nudillos totalmente desprotegida porque como ustedes saben no se utiliza colchón por reglamento si bien si alguien nos puede ayudar al profesor Alejandro por favor para competencia se maneja una sola venda sin colchón protegiendo los pies de la muñeca porque no nos van a entender y pulgar a las 11 y a las 11 a la vez se han vivido los nuditos si pues que no porque no vamos a acabar el día de hoy por el alimento se puede manejar desde un solo anillo también los puedo dejar entonces oigan para que denos bien el curso porque se tarda mucho más que ese poder es un anillo y de todos los nuditos en el año donde quede firme y sin colchón donde quede lo que es la muñeca y los nuditos este es el daje de competencia y un solo matillo muy bien bien como ya vieron la aplicación del vendaje fue una aplicación descendente de la parte aproximada de la muñeca hacia el cubito y el radio y baja hacia los carpos y a los metalcarpianos que se me ayuda a mí para hacer este tag que se me ayuda a los metalcarpianos que se me ayuda a los metalcarpianos pusimos por el tejido de la venda que hace más flexión por cuestiones de práctica la mayoría de nosotros lo hacemos de esta forma ahí le hacemos 30 segundos hacemos una aplicación de vendaje es la correcta ponemos aquí yo le indico a mi peleador le pido al atleta que cierre el puño para encontrar un poco el color en los efectores del sector y así como ustedes ven la parte de la mano entre el cúbite de radio los carpas y los metacarquenos le estoy dando más protección que son los que tienen más riesgo de sufrir una lesión y lo más importante también aquí obviamente primero es la prevención de la lesión es que estoy aplicando el vendaje apegado al reglamento si yo le pongo un colchón de más de 2 centímetros de espesor donde van a regresar a mi peleador verá cuantas veces lo haga yo cerramos y ahí está el vendaje si pasa a la supervisión del vendaje téngalo por seguro que es el 100% pasa no porque lo haya hecho la primera es yo mismo en la idea nacional que existe la práctica de estudiar la venda profesional si existe esa práctica como algo que beneficia o es solamente una cosa es una cosa es una cosa es una cosa ah ok en Estados Unidos me explicaron que se solicite la venda porque una venda nueva el elástico no está diseñado para el propósito el propósito el principio anatómico de una venda nueva es más apretada y para el que más se perjudica por la profesión y que el sobre extender la venda sirve para que la economía no se pierda pero que no necesita esa condición deportiva es nada más que aportar y saber si es como una práctica por lo regular la mayoría de nosotros con todo respeto que nos merecemos lo hacemos siempre de costumbre si no nos gusta informarnos si su teoría está bien pero se supone que dice el reglamento que tenemos que usar una venda de tal medida elástica si yo la estiro ¿qué estoy haciendo? la hace más larga aparte de hacer más larga porque le rompo la elástica ya no tiene su función como tal esa composición que tiene que hacer entre los huesos digamos así de la mano pues ya no haría su función anatómicamente hablando hace una menor función así es aparte eso se va trabajando desde antes para que se vayan acostumbrando ya se va muy bien bueno pues vamos les paso un saludo y un saludo Bien, nos comentan que por cuestiones de tiempo ya se nos acaba nuestra participación aquí con el profesor Alejandro Mendoza y un servidor Arturo Tobal Igual estamos aquí y esperamos que les haya servido esto Obviamente todos tenemos igual nuestras mismas costumbres tenemos nuestro sistema de aplicar nuestro vendaje siempre y cuando esté apegado al reglamento Nada más Bueno amigos, por cuestiones de tiempo así que de tiempo, como estaba comentando el profesor se va a quedar pendiente el vendaje profesional los que ya tengan su kit pueden asistirlas en semana el profesor Reyes ahorita tiene una junta importante el tiempo se fue muy rápido a pesar de que empezamos 15 minutos después pero dentro de 8 días el profesor va a dar toda la hora completa Sí, porque no nos va a dar tiempo ahorita de hacer el curso nada más ni terminarlo ni empezar bien vamos a empezar con carreras entonces dentro de 8 días el tiempo va a ser desde las 11 hasta las 12, 12 y media ¿sale? para que podamos y hagamos bien el vendaje Gracias A mí, gracias Y se puedan hacer muchos Si me gustan los profesores si tienen alguna duda ¿cómo se expusieron? adelante pueden hacerlo algunas dudas algunos comentarios y de verdad una disculpa por lo de verdad que me emocionan que dentro de 8 días daremos toda la fea se cumplea con ello Gracias por haber asistido